Ah, es que mire, si usted no quedó con la sangre bien irrigada y necesita algo que ayude a esto, tengo un Diagra natural, muy natural, que está muy de moda. ¿Quién es eso? No, no, se llama Moringa, es lo que está de moda. Miren, tiene proteínas, vitaminas y minerales. Sí, está muy de moda en Cuba para que después lo googleen. Fidel dice que eso hace que su salud esté muy bien. ¿Pueden pedirlo esto? Pueden pedirlo en moringaenchile.com. Pruebelo, es muy bueno y de verdad para que le irrigue bien la sangre a los... Ahora, te he repetido la maca. Te he repetido el tecito y andré así. No, no, está muy bueno, de verdad. Lo pueden tomar hasta las embarazadas, las que están dando lactancia también. Y voy a tomar té a mi casa, que a la cara. No, es muy bueno, de verdad. Tiene que pedir la vitamina y minerales. No, 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 no. Prueba loco, compadre. Así que lo juro. Prueba loco, compadre uno. A ver, a ver. A ver, me viene más. La tomate una nomás y aparte va a sufrir, sino es muy buena. ¿Qué es lo que te ha hecho? Tienen que tomar dos. ¿Cómo van a tomar dos? Dos diarias. ¿Cuánto? Toma que tres. No, 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 dos diarias. Es natural igual, no se preocupen. ¿Tú hay dos? Ya, tres. ¿Qué está hecho? Tienen proteínas, minerales y... Es buenísimo. ¿Es una planta? Sí. Es verdad que tiene el vino y yeso.